Nos vamos a la provincia del Neuquén para conversar con Alejandro Apaolasa, Secretario de Turismo de la Municipalidad de San Martín de los Andes. Buenos días, bienvenido a Lugares de la Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, realmente un día increíble acá en San Martín de los Andes. Agradecido siempre por el espacio Milenium. Y bueno, aquí empezamos a transitar un mes de abril muy, muy lindo. Tenés una ciudad hermosa. No sé por dónde arrancar, si por los lagos o por las montañas. Comenzamos por donde quieras. Bueno, yo soy un enamorado de mi ciudad hace 21 años que elegí vivir en San Martín de los Andes. Y como decimos acá, nosotros tenemos el privilegio de vivir rodeado en un entorno de montañas, lagos, arroyos. Pero sobre todo, de tener una postal diferente en cada estación del año. Ahora estamos justo en el otoño, donde las montañas empiezan a convertir el color de las hojas. Que da realmente un paisaje increíble para todo aquel que le gusta la escenografía, la fotografía. Pero a su vez tenés para hacer todas las actividades que quieras. Ya sea de relajación o de turismo-aventura. Después tenés el invierno, todo vestido de blanco. La primavera, cuando empieza a florecer todo. Y se hace los senderos, la pesca. Y el verano para disfrutar de todas las actividades al aire libre que se les pueda ocurrir. Y también, obviamente, todo acompañado de la mejor gastronomía regional. Contanos, por favor, cuál es la mejor forma de llegar a San Martín de los Andes. Bueno, nosotros tenemos conexión directa con Vía Aérea, con Buenos Aires. Mediante las líneas argentinas tenemos la ruta a Buenos Aires. En invierno también tenemos la ruta de Rosario, de Córdoba. Y también la ruta de San Pablo, Brasil. Y últimamente anunciamos, junto con la empresa Jetmar, que empieza a volar a partir del 3 de julio. Tres frecuencias semanales, Buenos Aires, San Martín de los Andes también. Eso es una de las vías, por vía terrestre. Todo lo que es línea de ómnibus llega a nuestra estación terminal también. Y después, bueno, por todo el entramado rutero de la Argentina, se puede llegar a diferentes puntos del país. ¿La ruta 40 puede ser que haya anunciado una inversión para ampliar esa zona de la ruta? La ruta 40, sí, en realidad se está trabajando en un proyecto que se llama la bicisenda o la ciclovía San Martín de los Andes-Catritre, que son 5 kilómetros de justamente una senda separada para todo lo que son transeúntes y ciclistas que puede estar separada de la ruta. Y después toda la ruta 40, sé que el Gobierno Nacional está anunciando diferentes refacciones y remodelaciones en algunos sectores que lo están necesitando. Por lo tanto, nosotros tenemos el privilegio de ser una de las puntas, uno de los extremos de lo que es la ruta 7 Lagos, ese tramo de ruta 40 tan bello que nos une con Villa Langostura. ¿Cómo fue la temporada de verano? Realmente una temporada muy buena, excelente, sin comparación con la temporada anterior, ¿no? La temporada 2022, marcada por el previaje, hizo un récord de gente histórico que creo va a ser difícil superarlo en algún otro año, pero hemos tenido todo el verano y cerrando ahora también marzo, muy por encima de las temporadas anteriores pre-pandemia, con muy buen clima, muchísima afluencia de gente, récord de vuelos, récord de pasajeros transportados vía aérea, así que realmente ha sido muy buena la temporada para nosotros. Mencionaste el turismo aventura, toda la zona es ideal, ¿qué es lo que más se puede hacer en esa zona? Bueno, todo lo que es el turismo en contacto con la naturaleza o actividades en contacto con la naturaleza. Para recordarles, nosotros somos cabeceras del Parque Nacional Anil, más de 400.000 hectáreas de bosque protegido, donde se realizan prácticamente el 100% de nuestras actividades, y allí pueden hacer, desde rafting, todo lo que tiene que ver con carotaje, kayak, rowing, también, bueno, las excursiones de pesca, y trekking, ascensiones al volcán Lanil, trekking hay diferentes aquí, saliendo mismo de la ciudad, como desplazándose unos kilómetros, uno de los más recorridos es el Cerro Colorado, que está aquí cerca, y después mucho, mucho está viniendo para hacer mountain bike, no solamente mountain bike, sino cicloturismo, digamos, usar la bicicleta como medio de transporte para hacer turismo, así que, todo lo que es actividades de aventura se puede hacer todo, y está en auge también muchísimo lo que es el turismo consciente, todos aquellos que vienen a aprovechar aquí la naturaleza y hacer meditaciones, hacer yoga en la naturaleza, diferentes actividades que tienen que ver con la conciencia plena. Se viene el Patagonia Run, ¿en qué consiste? Bueno, Patagonia Run, por suerte, ya es la decimosegunda edición que tenemos en nuestra localidad, de una carrera que nació aquí, fue fundada por gente local, es una carrera de trail running, de circuito internacional, se corren desde 10 kilómetros hasta 100 millas, o sea, 160 kilómetros, hay gente que se anima y hace esas cosas, de correr 160 kilómetros sin parar, realmente una carrera que ha transformado lo que era la temporada baja en San Martín de los Andes, es una semana completa de más de 7.000 corredores que se dan cita para estar aquí, y bueno, una fiesta porque es sumamente internacional, ahí viene gente de 32 países a correrla. Vos nos estás contando que todas las épocas del año son ideales para visitar la zona, ¿cuántos días tendría que planear una visita para decir, puedo aprovechar integralmente la zona? Sí, depende cuándo venga, ¿no? Por ejemplo, la estadía promedio en verano es de cuatro noches y media a cinco, para poder, digamos, disfrutar bien de San Martín de los Andes y los alrededores, y en invierno llega casi siete noches la estadía, porque la mayoría de la gente lo que hace es o esquía o aprende a esquiar, y es el mejor tiempo, digamos, para poder, por lo menos si es la primera experiencia, salir esquiando y disfrutando ya de la actividad de esquiando o haciendo esnobos, cualquiera de los deportes sobre tabla. En invierno se alarga más la estadía porque aparte también el Cerro Chapeco ofrece tarifas diferenciales y uno contrata la semana completa. Alejandro, ya te vamos liberando, pero queremos saber si tienen celebraciones o fiestas populares para agendar. Bueno, la que viene próximamente, ahora el fin de semana, las Pascuas de Chocolate, que ya es la quinta edición de una fiesta que creamos aquí en San Martín de los Andes, para los locales y para los turistas que quieran venir a disfrutar de San Martín de los Andes y a su vez tener un plus, bueno, todo lo que tiene que ver con la Pascua en sí, que son actividades diferentes en los barrios y después en la Plaza San Martín, con shows musicales, con cascadas de chocolate, vamos a estar repartiendo huevos de Pascua para todo el mundo, así que todo lo que tiene que ver con chocolate y con Pascua lo vamos a tener a partir del 6 hasta el 8 inclusive. Vos sos licenciado en Hotelería y Turismo, ¿cuál es tu análisis de ese rubro en la zona? El rubro hotelero aquí en sí, exacto. En la zona es muy bueno, bueno, nosotros sin desprestigiar obviamente otras zonas y sin quedar sonar respectivos, tenemos un alto estándar del servicio hotelero gastronómico en San Martín de los Andes, en Villa Langostura, en Villa Pegüeña-Luminé, en Bariloche mismo y también, que bueno, viene trabajándose hace muchísimos años, es la costumbre de siempre tratar de estar un poquito mejor, de mantenerse siempre actualizado en la calidad del servicio, más allá de que haya o no edificaciones nuevas, lo que sí siempre se trata de asegurar es la calidad del servicio trabajando en los procesos de atención, que la gente que viene se tiene que sentir bien, nosotros decimos siempre que vendemos autoestima, más que un lindo paisaje, que la gente venga, se sienta, ven, quiera volver y se sienta parte de San Martín de los Andes y toda la región patagónica prácticamente trabaja de la misma manera, así que realmente es un buen producto que se ofrece aquí, tanto en San Martín como en la región. El turismo internacional lo está demandando así también, ¿verdad? Totalmente, bueno, una de las cuestiones es siempre mantenerse, como te decía, en la mejora continua, y el turismo internacional que desde principios de, digamos, los 70, cuando empezamos a recibir nosotros esquiadores internacionales aquí, demanda un buen nivel del servicio, pero ya te digo, el servicio está para todo aquel que lo consuma, no solamente para los internacionales. Alejandro, te agradecemos este contacto, les deseamos un gran invierno, nos vamos a contactar muy pronto, seguro, gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y, bueno, nos estaremos esperando cuando quieran venir por San Martín. Alejandro Apaolaza, secretario de Turismo de la Municipalidad de San Martín de los Andes, pasó por lugares de la Argentina.